Música Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo linda güerita de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales Nomás a decirte vengo linda güerita porque no sabes Música Me dijiste es que me amabas y me mentiste Nomás a decirte vengo linda güerita que ingrata fuiste El plazo que me pusiste se está llegando Nomás a decirte vengo linda güerita dime hasta cuando Música Ese lunar que tienes junto a tu boca Música No se lo des a nadie linda güerita que a mi me toca Música Ahora si me despido mi chaparrita Música Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita Música 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 Gracias por ver el video.